¡Hola Pica! ¿Cómo están? Mi nombre es Salma, nuevamente conmigo vamos a preparar una receta de un mug cake o pastelito en taza con pil. La receta de hoy está súper súper fácil, lo único que necesitamos conseguir es un poco de harina, vamos a conseguirnos también azúcar, un poquito el tipo de azúcar que ustedes consuman en casa, un huevito, necesitamos también polvo para hornear y una leche con avena, sabor a canela de pil que cuesta un pesito en las tiendas. Chicos, también vamos a necesitar y vamos a usar nuestra taza favorita y una cuchara para hacer la mezcla y un poquito de aceite, sí, no se olvide. Lo que vamos a hacer es en nuestra taza, vamos a agarrar con cucharillas y vamos a poner cuatro cucharillas de harina, no tiene que ser tan colmada ya. Entonces tenemos una, tenemos dos, tenemos tres y tenemos cuatro. Luego el azúcar que ustedes tengan en casa, van a poner la cantidad que ustedes gusten, ¿no? El azúcar es un gusto, en este caso yo voy a utilizar dos cucharillitas de azúcar. Vamos a utilizar media cucharillita de polvo de hornear, prohibido usar levadura, chicos, el polvo de hornear es diferente. Entonces vertimos la media cucharillita y vamos mezclando todo bien, bien, bien hasta que todo, todo se ponte, es una mezcla parejita. Ahora sí vamos a utilizar nuestra leche con sabor a canela y es leche de avena. Vamos a utilizar cuatro, o bueno, vamos, o sea, la idea con la leche es que tienen que hacer una pasta, ¿ya? Entonces esta pasta obviamente nos va a ir quedando más o menos así. Si ustedes ven, ya se va notando más o menos, como un poquito de forma. Por último, chicos, vamos a partir nuestro huevito y lo vamos a meter todo, 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 yema, clara, todo. Obviamente si no les gusta mucho el yema, tampoco se siente, ¿no? En la receta en realidad. Entonces ustedes le ponen el huevito y vamos mezclando todo. La leche de pil básicamente es la mezcla entre una leche obviamente seleccionada ya fortificada, junto con harina de avena. Entonces esta ya está procesada, ya tiene la fortificación que tiene que tener por norma y obviamente es por eso que le estamos incorporando para que sea una merienda más completa. Por último vamos a agregar nuestra última cucharadita, que va a ser de aceite, del aceite que ustedes tengan en su casa. Y si ven ustedes, la mezcla se va a hacer un poquito más oleosa, pero va a tener su consistencia todavía líquida. Lo que vamos a hacer es meter nuestra mezcla al micrón. Vamos a poner dos minutitos y a esperar la magia. Ya chicos, yo la he sacado un poquito más antes porque quiero que mis chispitas estén bien adheridas a mi mac cake. Entonces abrimos nuestras chispitas y las vamos vaciando en toda la preparación. Ya ha terminado nuestro microondas de hacer cocción. Vamos a ver qué tal ha... ¡Uy, huele rico! Me toca probar nuestra obra de arte. ¡Uy, miren eso! ¡Qué rico! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, huele rico! ¡Uy, huele rico! A ver... ¡Mmm! Por último, lo que ustedes pueden hacer como una recomendación extra, es hacer la misma preparación. Y si en casa no tuviesen microondas, pueden hacer también la cocción en sartén con tapa. ¿Cómo van a hacer? Lo único que tienen que cambiar es, obviamente, el sartén. ¿Dónde va a estar una cucharadita de aceite completamente barnizado del sartén? Vierten la mezcla y lo tapan. Cose de un lado, entonces ustedes tapan, lo dan la vuelta y terminan de coser del otro lado. Aliméntense bien, cuídense, hagan ejercicio y conmigo nos vemos en otra oportunidad. ¡Nos vemos! ¡Chapica!